Hola, 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 bienvenidos a un nuevo día de mi canal Algunas personas se preguntarán que por qué estoy usando audífonos Por alguna extraña razón, mi celular tiene como los baffles dañados Entonces no se oye bien, entonces por esa razón me tocó usar audífonos Amigos, el día de hoy es 20 de julio acá en Colombia Es el día de la independencia Entonces, por lo cual quiero mostrarles como lo que hice en el día Vio a un desfile que pues literalmente hacen todos los años Es muy chévere, es muy cutie, decidí compartirlo con ustedes Sé que no he grabado videos así seguido Pero dije pues, que mejor hacerlo que con el día de la independencia acá en Colombia Y pues nada, entonces comencemos con el video Bueno, el desfile empieza a las 10 de la mañana En verdad no sé desde dónde inician ni dónde terminan Sé que es como por toda la 26 Entonces, bueno, el empieza a las 10 y nosotros llegamos allá Tipo 10 y media, 11 Bueno, llegamos tarde ¿Qué pasa si uno llega tarde? Pues que hay muchísima gente Bueno, como pueden escuchar Ahí está mi primo diciendo Pero mi mamá, no, no hayo fan Entonces sí, sí había fan Porque pues sí se nos hizo tarde Porque no había dónde hacernos Pero encontramos un lugar Donde al principio no habíamos mucho Pero nos fuimos metiendo y metiendo y metiendo Y pues logramos llegar como Por dónde pasan, o sea literal Nos pudimos hasta tomar fotos Bueno, y entonces Ahí empezamos a ver el desfile como tal Eso fue como literal lo que hice en todo el día Les voy a dejar como varios billetes corticos Para que ustedes vean Y espero que les guste mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, acabo de llegar Luisa Y me estaba dañando el video Amigos ¡Ya me olvido! ¡No! ¡Quiense! Amigos, les estaba contando ¡Venga, ustedes ya eres buena en si la gente! Yo sé que ustedes lo aman Yo sé que todos ustedes, señores De no, a lo que ustedes tienen ¡Ay! Bueno, amigos ¡Chau! Bueno, amigos Les estaba contando Eh... Yo creo que ellos se sentían súper famosos Porque todos los niños se metían a tomarse como fotos con ellos Entonces la gente era buscándolos y jalándolos para las fotos Entonces, no sé Siento que era para que la fama Ay, amigos Y me da tanta felicidad Porque los niños se tomaban las fotos como con ellos Y sonreían O sea No hay nada Que se compare con la sonrisa del niño Entonces fue como No sé ¡Like! 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 Para ellos ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Vamos! Y la mejor parte, no sé, del desfile que me gustó y que siento como que me llegó al corazón fue cuando una orquesta pasó y tocó la canción del Chavo del Ocho de Roberto Gómez Bolaños porque recuerda como la infancia, como eso, no sé, o sea, me gustó. Bueno amigos, hoy 20 de julio quiero invitarlos a querer nuestro país, nosotros tenemos que encargarnos de ayudar a cambiarlo y pues nada, amo Colombia, amo mi tierra donde nací, entonces espero les guste mucho este video. Por el Montserrat de Bogotá, por esas bonitas ferias de cal, estival va llenando el Valle del Mar, por las bellas playas de Cartagena, Santa Marta que está del mar, por el agua ardiente y la cosa fuera, café de Colombia ven a tomar, por las ferias de las flores que hacemos en Medellín, la parranda en mi Guajira y las paredes del Marín. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video, si les gustó por favor dale like, suscríbete acá abajo, comenta cuál fue tu parte favorita, por favor suscríbete me ayudarías muchísimo en serio.